Bienvenidos nuevamente a mi canal y si, como ven, les quiero dar la bienvenida a Central Park. Ay, como me gusta Central Park. La verdad es que, bueno, en esta ocasión vine a Nueva York por cuestiones de trabajo y cada vez que vengo intento por lo menos, híjole, pasar, no importa la hora, bueno, sí, trato de que sea durante el día, pero sí es temprano increíble, si puedo venir a hacer un poquito de ejercicio, está increíble también, o a pasar la tarde, o a hacer un picnic, o a venir a simplemente pasear, caminar, a ver la gente, a recorrer. Central Park es, digamos que, uno de los lugares más icónicos de Nueva York, es el pulmón de Manhattan y tiene muchos datos curiosos, muchos datos bien interesantes. Para empezar, este no es un parque natural, este parque fue construido por un equipo de arquitectos entre 1860 y 1870 y, bueno, tiene caminatas, tiene lagos, tiene estatuas, tiene muchísimas cosas. ¿Ustedes sabían que es casi dos veces del tamaño de Mónaco y casi ocho veces del tamaño del Vaticano? Sí, así de grande es Central Park. Además, bueno, también se han hecho un chorro de pelis, de series, como por ejemplo, Gossip Girl. No se hagan, todo el mundo sabe cuál es Gossip Girl y seguramente fueron fans igual que yo. Sex and the City. Sex and the City, obviamente, Sex and the City, Carrie Bradshaw. La verdad es que es un lugar increíble para venir. Les digo, a pasear con la familia, a andar en bici, a hacer ejercicio, simplemente a pasar la tarde, a comer algo. En el invierno, en el invierno ponen una pista de patinaje padrísima para patinar en hielo y en el verano también ponen una piscina pública completamente gratis para que se pueda disfrutar. Bueno, ¿saben que tenemos la oportunidad de ser los padrinos de una de estas bancas dentro del parque? Sí, así es. Tú, tú que me estás viendo. Sí, tú. Y tú también. Y yo. Así sí. Tenemos la oportunidad de que nuestro nombre esté escrito en una banca de Central Park. Sí, hay como ocho mil setecientas bancas de Central Park. Pero eso sí, estén listos con siete mil dolarucos, ¿no? Pues para que te pongan una plaquita aquí en uno de los ocho mil setecientos uno sería el próximo, si me animo a que pongan. ¿Siete mil dólares? Siete mil dólares. Siete mil dólares. Vale que le pongan una plaquita, pero bueno, digamos que de alguna manera estás contribuyendo al mantenimiento del hermoso Central Park. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Oye, está bien grande este parque, ¿verdad? Está gigante. Estaba leyendo que son cuatro mil metros, o sea, cuatro kilómetros, hacia allá, de fondo, digamos, por ochocientos metros. Es de forma rectangular y además es uno de los parques más grandes de Estados Unidos, si no es que el más grande, la verdad. Además es el más visitado, más o menos como treinta y siete mil quinientas personas al año vienen a visitarlo. La verdad es que es... Más dos, más tú y yo. Ah, exacto. No, ya estamos incluidos en ese censo, Pabli. Me estaba acordando que una de las primeras películas que vi de Central Park, bueno, la que aparecía Central Park. ¡Hey, man! Fue la de Mi Pobre Angelito, ¿se acuerdan? La de... La dos, la de Mi Pobre Angelito dos, perdido en Nueva York. La de Macaulay Culkin, bueno. Que, bueno, aparecía The Plaza, que es el hotel que está aquí, que es muy icónico. Y además él, ¿se acuerdan que los malos lo persiguen y entonces la señora, la señora de las palomas lo ayuda y lo salva? Y que también él iba a la juguetería Faw Schwartz que estaba aquí en la esquina. De hecho ya la quitaron. Cerraron la juguetería porque es un dato que me preocupó. Ah, sí. Porque ya los niños no juegan con juguetes, ya los niños, ¿cómo se divierten? ¿Cómo se entretienen? Bueno, pues nada, con los videojuegos, con los teléfonos, con las tablets, viendo YouTube. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo por supuesto que me encantaba ir aquí en México, en donde fueran las jugueterías. Y entonces a lo mejor, no es que te compraran lo que quisieran tus papás, pero por lo menos tú ya... Era enero o febrero y tú ya estabas pensando en lo próximo que le ibas a pedir a los Reyes Magos, ¿no? O a Santa Claus. Entonces ibas a las jugueterías a ver qué es lo que querías, a ver lo nuevo. Y entonces así ibas y de repente tú querías todo, pero pues igual te compraban un chicle, ¿no? Creo que esa fue una de las primeras películas que yo vi en las que aparecía Central Park, que es divino. Y bueno, de las últimas generaciones también. La de Enchanted, ¿te acuerdan de la película Enchanted? Es increíble, a mis hijas les encanta. Y bueno, mucho es aquí en Central Park, que hacen todo el musical maravilloso en una de las fuentes que ahorita vamos a ir a recorrer. Entonces, bueno, pues, caminamos. Oye, Yedda, ¿te acuerdas? ¿Cuántos años tenías cuando viniste la primera vez a Nueva York? Ay, no, he estado chiquita. Vine con mi mamá y mi hermano. Yo creo que tenía como 11 años y mi hermano estaba muy, muy bebecito. Fue justo antes de irnos a un viaje por Europa. Conocimos mi mamá, mi hermano y yo. Y fue un viaje que nunca lo olvidaré. La verdad es que recorrimos la mayor parte de Europa y venimos aquí a Nueva York. Y bueno, a partir de ese viaje he venido, la verdad es que muchísimas veces. Y cada vez que vengo a Nueva York hay algo nuevo, hay algo mágico. Hay teatro, ¿no? Restaurantes, buenos lugares donde caminar, clima, Central Park. Central Park siempre es una buena opción. Y claro, pues, bueno, parte de viajar es disfrutar también de la comida. Además, me encanta porque Nueva York es Nueva York. Y te puedes decir cómo se te dé la gana, como pueden ver. Yo estoy entradeportiva. Este, como que se me perdió la moto en algún lugar. Y básicamente, pues, es la ciudad de la moda, ¿no? Ahí ves unos looks increíbles, tendencias también que se crean aquí en Nueva York. También de los diseñadores más importantes y las casas de moda más importantes están aquí en Nueva York. Y básicamente, híjole, todo mundo vive tan en su mundo que nadie está pendiente o juzga que te pusiste o que no te pusiste. Eso es increíble. Además, es una ciudad súper cosmopolita. Fíjense, todas, absolutamente todas las nacionalidades del mundo, hay gente que migra a Nueva York. Entonces, bueno, es una ciudad que hay que conocer. Yo, francamente, a mí me encanta. Disfruto muchísimo venir por unos días. En verano me encanta. En invierno me gusta mucho. Lo disfruto dos días porque no puedo tanto con el frío. Pasar, por ejemplo, Año Nuevo o Navidad en Nueva York es mágico. Pero hay demasiada gente también. Entonces, bueno, son experiencias que hay que vivir. ¿Estás ahí, Pabli? Oigan, no, en serio, estoy muy despeinada. Pero no importa. La hemos pasado muy bien. Pabli, quiero hacer una mención especial. Gracias por acompañarme. Además, a Pablo, digo, vengo en un viaje de trabajo. Pero le dije, Pabli, tienes que venir a acompañarme y para que trabajemos juntos para hacer contenido para ustedes. Y la verdad es que la estamos disfrutando muchísimo. La hemos pasado muy bien. Nos reímos mucho. Ya nos conocemos también que nos reímos también de pura tintería. Oigan, nosotros nos cuidamos, así que vamos a compartir uno. Michi y Michi, Pabli, porque hay que compartir las calorías también. Ok, este waffle costó 8 dólares con 75 centavos. O sea, digamos que casi 9 dólares, que sería como 170 pesos, más o menos. 170 pesos, más o menos. Y vamos a hacer un picnic. ¿Te parece, Pabli? Vamos a compartir calorías y tampoco queremos estar cargando. Entonces, qué delicia. Vamos a buscar un spot para poder hacer picnic, pero con solecito. ¿Estás de acuerdo? ¿Prefieres roca o pasto? Tenía frío, ya me dio calor. Me cachaste. ¿Qué? Lleva mis historias para que se den cuenta de qué me cachaste. Es que aquí la gente viene y se explaya. Se expone. No, se expone literal al sol. Ay, qué delicia, solecito, Central Park. Y miren, lo que nos vamos a comer, compartido, obviamente, ¿verdad? Porque estamos a dieta. ¿Verdad, Pabli? A super dieta. A super dieta, miren. O sea, esto es parte de la dieta que no, que nos importa. Ya te inventaste una dieta, dieta que no. Oigan, sí, que está haciendo frío. Estamos a principios de octubre y de verdad que a las sombras hay muchísimo frío. Pero bueno, pues hoy tuvimos una mañana espectacular. Les quería mostrar y quería que nos acompañaran a Pabli y a mí. Y pues a una mañana a disfrutar aquí en Central Park. Hacimos un poquito de ejercicio, la verdad, sí, un poco. Un picnic. Nos comimos un delicioso waffle. Y bueno, pues la verdad es que disfrutamos mucho también de los momentos de sol. Así que bueno, ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Les gustó el video, familia? Bueno, pues entonces denle like, compartan y suscríbanse. Activen las notificaciones y por favor, déjenme todos sus comentarios. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y gracias otra vez, como siempre, por compartir conmigo. ¡Mua!